Hola que tal gentecilla, gameplay número 22 de Devil Within, estamos en el capítulo 10, las herramientas del artesano, madre mía, vamos a ver, aparecemos aquí, aquí no hay nada, hoy yo no veo nada, vamos a equiparnos la pistólica, herramientas del artesano a ver, miedo me da, ahí hay un dibujo, puf, mucho, estamos bajando, madre mía, Rubén no querría decir Rubik, las cifras son irrelevantes, han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa, han ampliado mi investigación, esto no era una simple investigación, los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho, esas alimañas, esos microbines, son míos y hago lo que quiero. Nota del sotano de la mansión, me han quitado a mi hijo, es cosa del destino, ha sido mi hijo, no, mi niño perfecto no ha hecho nada, ha sido el incendio, lo ha arruinado todo, se lo ha llevado todo, los niños no son los mismos y Ernesto tampoco, me dijo que los estaba cuidando, que estaban a salvo y ahora dice que han muerto, como es posible, una madre sabría algo así, aún puedo oír la voz de mi niño, su risa, viene del sotano, no puede ser, una madre necesita a su hijo. Pero tiene razón, no era una simple investigación, estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable, es mi voluntad. No hay nada, no hay nada, no hay nada, 4.500. Vamos a grabar, es lo que acabo de empezar, pero vamos a grabar. No hay nada, no hay nada. No puedo romper? Pero si le dan a menos, mira, mira. No, no le puedo dar. Uff. Mi cabeza Ah, vale ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio, el odio, el odio que Rubik siente lo ha consumido ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad no creo que lo consiga En realidad no creo que lo consiga Su existencia y la de este mundo están ligadas ¿Acaba de oír algo? ¿Qué cosa más rara? Periódico Dos fallecidos en un accidente Rico, propietario y esposa fallecen en un accidente de tráfico La familia vive una pescilla Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Vitoriano Su hijo hereda la fortuna familiar Siempre está este dibujo que se ha hecho ahí La hermana y él Y no hay nada para grabar Bueno, voy a ver Vale Vamos a volver A ver A ver qué pasa aquí Esto es una trampa Esos pinchos No los quiero tocar Esos pinchos no los quiero tocar Coge esto Vale Vale A ver tío Mira ahora Fuf Joder Puerta, puerta, puerta abierta Vamos a entrar aquí Oh oh ¿Qué aquí? Un punto de control Fuf A ver A ver Vente aquí ¿Vamos? Mejor me cubro Había algo volando ahí Había algo volando ahí Vamos a pasar sin que me vea O intentarlo ¿Esto qué? Hijo puta Mierda Mejor me cubro Tío, que me quema ¿O no? Esto es una locura ¿Cómo? ¿Qué ha parado eso? ¿Qué va a parar? Dios ¿Quién está disparando? Ahí arriba hay uno ¿Sí? Aquí Venga Hijo de puta Ahora A ver Ahora no Bien 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 Uff ¿Dónde está el tío? Mierda Mierda No, no Hijo de puta Ya está Ya está Ya está Ha gastado Vale, ha gastado De todo No hay nada Aquí, tío No hay luz No hay luz Vamos a intentar Vamos a intentar Lograr a tu Muy bien Es que Es que no puede ser Vale Bien 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 Pero ¿Por qué no me puedo poner eso? Ahora Lo normal es Ahí ¿Quién me ha dado? Ya no Ya no lo veo, tío Bien Bien Y ahora veo esto. Hay que ver, hay que ver, eh. Hay que ver, hay que ver. Hay hambre. Qué mal, tío. Ahora. Vamos inyectando esto. A ver si ahora no la cago. Bien. Por fin. La batería. Ya tengo la batería. No me he quedado. Eh, dónde está el tío que me está disparando, tío. Mira la de esta. Perfecto. Venga. ¿Dónde sale? Vale. 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 Tengo que meter por allí. Vamos, mete la batería ahí. No, 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 no. Otro fragmento del mapa. Otro fragmento del mapa como que no lo voy a hacer porque me he dejado un montón. Vamos a bajar ahí, nena, no veo nada. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? Si, vamos a cambiar esto, ¿no? ¡Uf! Quiero grabar ya. Pero una bala, ¿eh? No me dé tanta. Punto de control. Ahí, ahí. ¿Y cómo me la cargo esta? ¡Oh! Ahora sube, ¿no? Una puerta. ¿Qué? Vamos con esto. Vamos con esto. Aquí me he dejado balas. Ah, no, bala, ¿no? Una botella. Sigue abajo. Fue una pala. Dios. No le puedo dar. Hay que ir por ahí. Oh, Dios mío. venga ya a quémalo me he quedado sin bala me he quedado sin bala habría una manera menos de... digo yo a la granada ¿qué es lo que había mejor? una granada ¿dónde está esto? a la granada a la granada a la granada a la granada hijo de puta a la batería ¡No te jodas, no! ¿Sin munición? Sin munición, digo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Jeringuillazo! ¡Jeringuillazo! Te has hecho todo, ¿no? No. ¿Torredo qué? ¡Nooo! 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 ¡Noooooo! ¡No! ¡Noooooooo! ¿Esto rojo qué es? Tío... No quiero morir ahora ¿Qué ha pasado de eso a todos, tío? Y ahí había cosas Tío, no veo nada con él Tío, paso, paso Tío, paso Hostia Uy, uy, uy Eh... Tenía que haber quitado la trampa antes Bueno señores, aquí voy a dejar este gameplay Espero que os haya molado Y si os ha molado ya sabéis Like, favoritos, compartid, comentad Y suscribiros al canal Si no estáis suscribidos Hasta la próxima Adiós